Durante un mes, cerca de 40 niños de Puerto Natales disfrutaron durante sus vacaciones de diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Las jornadas se desarrollaron en la Escuela Municipal Juan Ladrillero, en donde los pequeños estuvieron a cargo de cuatro monitores que fueron los responsables de mantener el cuidado de estos niños. Este es el cuarto o quinto año consecutivo en que se hace esta actividad, atendiendo a los niños y niñas que por algún motivo los papás trabajan y que no tienen alguna actividad que hacer durante las vacaciones de verano. Así que esta es una actividad que ha ido recorriendo distintos establecimientos también. Se conjugan muchos apoyos, más apoyos también del sector privado, para que a estos niños se les pueda entregar una tremenda felicidad y durante un mes se genere la realización de estas colonias. Y lo más importante creo que desde el punto de vista social le hemos sacado un tremendo peso encima a las mamás, a los papás que están trabajando y que en época de vacaciones, claramente el dejar a sus niños en sus casas era una gran complicación. Durante la jornada, los menores que participaron de esta iniciativa realizaron una muestra de lo desarrollado durante sus vacaciones, como un desfile con material reciclado, un número coreográfico que fueron presentados ante los padres que estuvieron presentes para acompañar a los pequeños protagonistas y culminar esta escuela de verano. Gracias.